... Bueno, muy buenos días y como siempre agradeceros vuestra atención... ...agradecer por supuesto al consejero de Medio Ambiente... ...y Ordenación del Territorio, al alcalde de Moguer... ...que hoy nos haya invitado, en este caso la consejería... ...a esta actividad que se desarrolla, que estamos viendo... ...se está desarrollando ahora mismo en Cuesta Maneli... ...de reforestación, yo quiero, lo dije en el Consejo de Participación... ...de Doñana, felicitar expresamente al consejero como titular... ...de esta consejería en la Junta de Andalucía... ...por el magnífico proyecto de restauración ambiental... ...que se ha venido trabajando a lo largo de todo este año y pico... ...y que ya está ejecutándose, que ya está empezando... ...a realizarse pues estas primeras labores de reforestación... ...felicitarle por lo magnífico del documento... ...tanto a nivel técnico como científico... ...como también por la implicación y la participación... ...que hemos podido tener, tanto los ayuntamientos... ...como a futuro podremos tener la población local... ...hoy estamos en una actividad de participación... ...porque han podido estar y de hecho los estamos viendo... ...a voluntarios, a personas de nuestros municipios... ...quizás quiero aprovechar las cámaras... ...pues para animar a toda la gente de nuestro pueblo... ...de Almonte, por supuesto me permito... ...la licencia de hacerlo a Moguer, a los pueblos del entorno... ...a que se involucren en esta tarea de reforestación... ...me consta que hay muchísimo interés... ...me encantaría que todos tuviéramos la oportunidad... ...de poner un granito de arena... ...en la restauración de Doñana... ...para hacerla más nuestra si cabe... ...y de alguna manera trasladar al mundo por un lado... ...la responsabilidad y... ...o la corresponsabilidad que sentimos... ...los habitantes de esta tierra... ...en la conservación de Doñana... ...y desde luego también el lanzar pues ese mensaje de orgullo ¿no?... ...de que nos sentimos orgullosos del patrimonio natural que tenemos... ...que queremos ser partícipes de su futuro... ...como lo hemos sido de su pasado... ...y en ese sentido pues nada... ...agradecer todas las acciones... ...que se están desarrollando y que se están emprendiendo... ...desde la consejería... ...a nosotros nos van a tener como ayuntamiento a su lado... ...y también estoy segura que a toda la población local... ...pues para mejorar... ...si cabe... ...todos los indicadores... ...que hacen que vivamos en un paraíso... ...en la tierra como es Doñana... ...del que nos sentimos orgullosos y del que aún nos queda... ...mucha tarea por acometer... ...así que muchas gracias... ...y agradecida consejero... ...le doy la palabra a Gustavo. Yo quisiera en primer lugar destacar... ...la eficiencia y la eficacia de una administración... ...una administración como es la Junta de Andalucía... ...que ha sabido programar... ...ha sabido proyectar y ha sabido planificar... ...una de las mayores aventuras... ...¿no?... ...que desgraciadamente... ...hemos tenido que vivir... ...en nuestra comunidad autónoma... ...pero especialmente en nuestra provincia... ...¿y por qué digo felicitarlo en letras mayúsculas?... ...lo digo porque... ...las prisas siempre han sido malas consejeras... ...la inquietud también... ...pero sobre todo... ...la necesidad... ...de hacer las cosas de forma inmediata... ...hoy... ...el ritmo al que vivimos... ...generar... ...más confusión muchas veces que acierto... ...y lo digo en términos de... ...velocidad... ...a la que estamos tomando decisiones... ...la Junta ha sabido hacer bien tres cosas... ...muy bien tres cosas... ...primero coordinar... ...junto al 112... ...lo que fue... ...vencerle... ...vencer al demonio... ...al ogro... ...al leviatán... ...que quiso... ...destrozar el espacio natural... ...y lo hicieron... ...lo hicieron muy bien... ...con la colaboración de administraciones... ...como la local... ...la estatal... ...y por supuesto... ...y muy importante... ...o lo más importante... ...el voluntariado... ...en segundo lugar... ...supieron... ...aguantar estoicamente... ...la crítica... ...a veces... ...innecesaria... ...e injustificada... ...de cómo se tiene que actuar... ...un año... ...dijeron... ...un año... ...y en un año... ...tendremos el mayor plan de reforestación... ...y restauración... ...que se haya podido tener... ...en Andalucía... ...y efectivamente... ...con el trabajo de la universidad... ...con el trabajo de... ...de los técnicos y técnicas... ...con el trabajo de voluntarios y voluntarias... ...han puesto en marcha... ...un plan de restauración... ...que hoy... ...exactamente hoy... ...y es el tercerito... ...estamos pues... ...disfrutando... ...después de la tempestad... ...siempre llega la calma... ...siempre... ...vendrán más tempestades... ...el ser humano es así... ...somos impredecibles ¿no?... ...pero... ...viene la calma... ...y esta calma... ...es una de las calmas más hermosas... ...que puede tener un ciudadano... ...una ciudadana... ...no digo un político o una política... ...sino un ciudadano o ciudadana... ...a la hora de... ...de materializar su solidaridad... ...con el futuro... ...y con el proyecto de un espacio natural... ...que es único en el mundo... ...y ahí... ...exactamente ahí... ...ha sabido estar a la altura... ...y muy bien... ...la Junta de Andalucía... ...por tanto... ...delegamos toda la confianza... ...delegamos todo el entusiasmo... ...y toda la ilusión... ...en una administración... ...la administración autonómica... ...representada por Pepe Fiscal... ...José Fiscal... ...no solamente un compañero de trabajo... ...sino un gran amigo... ...y ya no un gran amigo de un señor... ...o de una servidora... ...de una señora... ...sino un gran amigo de un espacio natural... ...y de un entorno... ...al que le ha dedicado cuerpo y alma... ...por tanto... ...hoy es un día... ...aunque esté serio... ...de auténtica emoción... ...de auténtica ilusión... ...y sobre todo un día de agradecimientos... ...al Espacio Natural... ...a sus técnicos... ...a sus técnicas... ...a la Universidad de Huelva... ...la Universidad de Granada... ...Cádiz y Sevilla... ...si no quiero dejarme a nadie por atrás... ...y por supuesto a los trabajadores y trabajadoras... ...de la propia consejería... ...en el frente... ...su consejero y la presidenta... ...que no lo demostró cuando llegó... ...no absolutamente os vais a quedar huérfano... ...del apoyo, el cariño... ...y el entusiasmo de esta administración". Después de lo que ha dicho Gustavo y Rocío... ...pues... ...poco puedo añadir sinceramente ¿no?... ...de verdad... ...agradezco a los dos... ...el apoyo... ...absolutamente inquebrantable... ...en este año, año y pico... ...y bueno... ...desde el primer momento... ...desde el puesto de mando avanzado en su día... ...hasta hoy mismo... ...y poco más ¿no?... ...sí añadir... ...algo... ...que es... ...desde mi punto de vista importante ¿no?... ...efectivamente... ...estamos ante un plan de restauración... ...muy bien valorado por todo el mundo... ...por la comunidad científica... ...como ha dicho la alcaldesa... ...de Almonte... ...por la ciudadanía... ...como ha dicho también el alcalde de Moguer... ...por todas las administraciones... ...y... ...yo creo que por los ciudadanos en su conjunto... ...estamos ante un plan... ...que va a significar un antes y un después... ...y que tiene vocación de servir de ejemplo... ...para futuras restauraciones... ...de zonas que lamentablemente... ...se verán afectadas por el fuego... ...porque incendios forestales... ...va a seguir habiendo... ...va a seguir habiendo... ...está el cambio climático ahí... ...y va a seguir habiendo incendios forestales... ...y lamentablemente tendremos que acometer... ...nuevas tareas de reforestación... ...es verdad que ha sido un año de un trabajo arduo... ...de técnicos... ...de científicos... ...de varias universidades... ...que han dado como resultado... ...pues esto ¿no?... ...y luego por supuesto mi agradecimiento... ...yo creo que hoy es un día también de agradecimiento... ...de emoción y de agradecimiento... ...pues a las personas que se han querido implicar... ...en esta tarea... ...desde el primer momento fueron miles... ...literalmente las que... ...manifestaron abiertamente su deseo de colaborar... ...con la administración para recuperar la zona... ...dijimos que se iba a contar con ellos... ...en su momento... ...el momento es este... ...un año aproximadamente después... ...el otoño siguiente... ...cuando se dieran las circunstancias... ...meteorológicas apropiadas... ...se han dado... ...y ha comenzado la restauración... ...y ha comenzado bueno pues con las personas que... ...se han querido como digo incorporar a... ...a estos trabajos... ...habrá más... ...a razón de dos al mes... ...nos dicen los técnicos... ...durante mucho tiempo... ...por tanto... ...va a ser necesario... ...contar con la gente de los pueblos... ...de los municipios afectados... ...y seguro que de más... ...municipios... ...yo creo que eso además es bueno... ...porque hace que la gente se implique todavía más... ...en la conservación de Doñana... ...queremos una Doñana abierta... ...una Doñana que se pueda disfrutar... ...queda mucho trabajo... ...por hacer en ese sentido... ...yo creo que esto además... ...de la recuperación de la zona... ...también tiene esa bondad ¿no?... ...la integración... ...entre los pueblos... ...que por otra parte... ...son los responsables... ...de que tengamos una Doñana... ...en las condiciones... ...que tenemos ahora... ...los vecinos actuales... ...y sus antepasados... ...bueno pues que también la disfruten... ...aunque sea... ...recuperándola y... ...y plantando pues especies autóctonas... ...como esta mañana". ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!